bienvenidos a un nuevo new streaming para el día en 30 y para somos rosario hoy vamos a hablar de una de esas series que a veces quedan media escondidas dentro del enorme catálogo de netflix siempre en constante renovación y tiene que ver con how to get away with murder que vendría a ser algo así como como cometer un crimen y escaparse y en realidad no tiene que ver con escaparse sino con salvarse de la ley salvarse del juicio o que el jurado lo absuelva a uno vamos a meternos dentro del entramado mundo de abogados y todo el sistema de juicios y juzgados en los eeuu con una protagonista y un grupo que la verdad que te va a encantar mira acá te voy a estar contando por qué le pongo mi sello de garantía a how to get away with a murder mira la serie how to get away with a murder como cometer un crimen y escaparse de la ley es una excelente historia de esas que atrapan de principio a fin y que cada vez que termina un capítulo nos quedamos con la urgente necesidad de darle play al próximo a mi criterio una joyita perdida en el catálogo de netflix y un trabajo impecable de guión que nos hace todo el tiempo cambiar de parecer sobre la historia quiénes son los buenos quiénes son los humanos quién es culpable o inocente bueno todo el tiempo vamos a estar dando vuelta y cambiando de parecer buenos días no sé qué terribles cosas hicieron en sus vidas hasta este día pero su karma está fuera de balance para estar asignados a mi clase soy la profesora analiz kidding este es derecho penal 100 o como yo prefiero llamarlo cómo salirte con la tuya en un asesinato la trama va a seguir justamente la carrera profesional académica y la vida personal de la abogada analiz kidding protagonizada en forma excelente por la premiada viola davis analiz dictó una cátedra de la universidad de derecho bajo el nombre de la serie es decir how to get away with a murder en donde lo que va a hacer esta profesora es instar a los alumnos a resolver casos judiciales bajo la consigna de que lo importante que el jurado nos crea y vota inocente después si tenemos razón o no es otra cosa a su vez los mejores estudiantes del curso realizan una especie de pasantía en el estudio de abogados de la profesora con lo cual por cada capítulo vamos a tener algún detalle de la universidad un caso por resolver y las pistas por el caso mayor que es el que dura la temporada completa el ritmo que tiene la serie es implacable las actuaciones y los personajes son creíbles y como dije en su momento los giros argumentales valen la pena para ponerse con esta serie que estrenó en 2014 y terminó en el 2020 detalle no menor la serie ya terminó por lo cual tenemos un final y no la incógnita de saber si la historia cierra o darán de baja o quedar ahí dando vueltas sin finalizar su argumento y sin spoiler por supuesto como siempre la verdad que el final está bastante bueno